¡Adiós! El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra el día, digo, de nuevo hoy, pero te juro que mañana volveré. Allá del mar habrá un lugar donde el sol que a la mañana ríe y el mar. Borjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás.